Buenas tardes a todos los que nos acompañan, queremos agradecerles desde la Fundación del Tucumán, desde IN Tucumán y la Sociedad Rural por acompañarnos en esta webinar que de alguna manera es casi una continuidad del ciclo que veníamos desarrollando de Agricultura Inteligente y podemos hoy contar con la presencia y el aporte de dos personas que saben mucho del tema por el que hemos convocado, que es el tema de todo lo que es el tema del comercio de frutas y la parte de exportación. Juan González Pita que es el fundador y propietario de Salex Fruit y que tiene una amplia experiencia también en otras compañías en este tema y Alejandro Moralejo que es alguien que a partir de su experiencia profesional y de su labor en Citrícola San Miguel ha pasado bastante tiempo en Tucumán, me contaba recién que su esposa es Ana y Alejandro, así es hoy el CEO de esta empresa de Salex Fruit que de alguna manera es la que nos permite hoy día poder compartir con ustedes. El esquema es, ellos van a hacer una presentación, después vamos a quedar abiertos a las preguntas que ustedes nos hagan llegar y vamos a continuar conversando con ellos sobre este tema que entendemos que es de mucha actualidad. Juan. Bueno, gracias Alberto, ¿cómo andás? Buenas tardes, acá estamos desde Buenos Aires, con un clima bastante lindo, zafamos, no es el del fin de semana pasado que me dijeron que acá en Buenos Aires hizo calor y en Tucumán fue el mismo infierno. Sí, no pensábamos que hiciera tanto calor, jamás con una sequía que nos está afectando a todos, gracias a Dios llovió un poco. Compartí en segundo la pantalla, hay una pequeña presentación nuestra, este, ahí está. Bueno, nosotros en Salex, como bien dijo Alberto, Alejandro y yo somos dos de los cuatro socios principales que tenemos en la compañía, es una compañía que está en actividad desde el año 2011 ya, y nosotros tenemos como misión ser los socios por elección, tanto para nuestros clientes como nuestros proveedores, a través de un desempeño sobresaliente y un servicio integral, o sea, lo que tratamos es en un negocio que no tiene mucho misterio, que es el comercio de fruta fresca, tratarlo de hacerlo de una manera superadora. A partir de ahí, nosotros ¿qué somos? Nosotros somos una empresa importadora, exportadora, con base en los Estados Unidos, donde tenemos una gran operación de importación, principalmente de cítricos, y bueno, un poco lo que nos trae acá, nosotros somos uno de los principales importadores de limón tucumano en los Estados Unidos, ya por segunda campaña consecutiva, a partir de que se abrió el mercado después de 20 años, como todos sabemos. Después tenemos una operación de exportación en Estados Unidos, hacemos bastante manzana del noroeste, que vendría a ser el equivalente a nuestro Alto Valle de Río Negro, y después tenemos una división que se encarga o no se encargamos de hacer trading global. Ah, ok. A ver ahí. Muy bien. Muy bien. Bien, ahí volvemos. Entonces, un poco lo que les contaba, dentro de los productos que nosotros trabajamos, el 50% lo tenemos entre manzanas y limones. ¿Se escucha todavía, muchachos, los chicos de sistemas, eh? Espera, Juan, que están resolviendo el tema de la pantalla ahí. Bueno, retomando entonces, eh, esto es... ...de producto que se le puede ocurrir. Hacemos granadas, hacemos palta, hacemos, bueno, todo tipo de fruta de carozo. Hacemos berries también. Bien. ¿Qué orígenes? Y esto es un poco, eh, bastante representativo. Hoy Argentina representa el 30% de nuestro origen, junto con Estados Unidos, entre los dos, representan el 50, y el otro 40% lo hacemos desde Sudáfrica, Chile y Perú. Cada cual, después esto cruza una matriz producto-origen, en la cual, por ejemplo, Argentina hay mucha predominancia de cítrico, en Estados Unidos hay mucha predominancia de uvas y de pepitas, en Sudáfrica también, eh, cítrico, pero principalmente cítrico dulce, en Chile y Perú, eh, sobre todo la uva. Y ese otro 10% es, eh, como dice abajo, con México, Turquía, eh, Colombia, Italia, Grecia, Marruecos. Nosotros, finalmente, para, para verlo, acá lo van a poder ver de manera bien gráfica. Nosotros, este, nuestra operación es de los puntos rojos a los puntos verdes, ¿sí? Es un alcance, eh, muy global, tenemos, eh, clientes prácticamente en todo el mundo, con fuerte predominancia de, de Medio Oriente, Estados Unidos, bueno, después Europa y Rusia representa otro cuarto, otro cuarto del negocio, eh, pero bueno, ahí lo van a, ahí lo pueden ver como, como el alcance global que tenemos. A partir de ahí, un poco la presentación nuestra, Alejandro y yo, este, Daniel y Luis, a mí siempre me gusta decir que yo tengo un socio pelado, tengo un socio canoso, y tengo un socio que no tiene canas y es pelado, y yo soy el que tiene todo. Tengo todo el pelo y no tengo canas. Eh, en realidad, la humorada tiene que ver con que yo soy el más joven y así todo, tengo quince años de experiencia, a ellos los vemos ya más con treinta años de experiencia en este negocio, lo que, lo que también nos hace diferenciarnos mucho, ¿no? Eh, bueno, hay un parte, parte del equipo, ¿no? Proveedores, después ampliaremos un poco, este, la importancia que tiene esto para desarrollar una operación, una operación de importación, eh, perdón, de, de exportación. Y, bueno, lo último, como para cerrar, en esto que decíamos que es un negocio que es muy difícil innovar, nosotros nos propusimos, este, hacerlo y hoy lo que hemos desarrollado, desarrollamos una aplicación, dijimos en un momento, bueno, si la gente está en la oficina, fotos de gatitos de su tía, bueno, quizás sería más interesante ver fotos de fruta, ¿no? Y a partir de ahí comerciar, comerciar con nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos a nuestros compradores la posibilidad que nos, que nos hagan ofertas por la fruta que ven, este, que nosotros estamos comerciando en ese momento, y no solamente eso, sino que tienen en su celular toda la información, este, del contenedor que compre, cuando sale, cuando llega toda la, toda la documentación también. Y lo mismo desde el lado, desde el lado del productor, puede ver toda la, todo lo que comerció en Salix, este, en todo caso, ofrecerle, ofrecerle nueva, este, nueva mercadería también. Esto, obviamente nuestra, ahora, bueno, eh, le voy a dejar a Ale un poco que cuente, eh, cuál es, o sea, qué preponderancia tiene, tiene el cítrico en toda nuestra estrategia global de provisión, particularmente el limón y, sobre todo, el limón tucumano, ¿no? Bueno, muchas gracias Juan y Alberto por esta posibilidad de, de contar y charlar con posibles exportadores o con exportadores tucumanos de, de citrus o de otros productos, llámese. La particularidad del negocio frutícola es que es muy difícil la estandarización del producto. Entonces, eh, 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 la, una de las cosas que más nos, nos costó en esta, en este desarrollo del e-commerce o del app donde Salix hemos trabajado es, ¿cómo decimos que una caja de limón, una caja de naranja, una caja de mandarina, una caja de blueberry o de agrándano es mejor o peor que la otra? Entonces eso tiene mucha importancia, eh, la calidad del país que origina. Y eso también tiene una gran relación con la rentabilidad para el productor, que en el fondo, eh, la excusa, yo siempre digo que la excusa que tenemos es el, el, el producto y después todo lo más es costos añadidos, ya que se, la cosecha, el empaque, el transporte, la caja. globalizado donde fruta y originamos una cantidad de fruta del mundo al mundo. Entonces yo siempre pongo foco en, cuando me preguntan o en mi época de, de, de gerente o de directivo de compañía como San Miguel es, ¿cuántas cajas de catú hacemos de categoría 1 hacemos por hectárea? Y eso es lo que, lo que cambia la rentabilidad del productor. Y eso también tiene que ver con que uno no puede, una vez que solucionás el tema de producción, a diferencia de lo que es un productor de soja o lo que es un productor de cultivos extensivos, donde hay una pizarra donde el valor está ahí, el productor agrícola o productor citrícola tiene que competir en el mundo con su marca o su fruta y su emblema país. Argentina lo ha logrado, el clúster limonero argentino es un clúster que en el mundo está más que reconocido, líder en volumen de exportación del hemisferio sur, compitiendo codo a codo ahora con Sudáfrica, pero Sudáfrica nació y creció en los últimos 8 o 10 años, porque Argentina tiene un negocio que fue muy rentable durante la década del 2000 y los primeros años del 2010, como es el limón, con un negocio completamente de doble canasta, la canasta de fresco, la canasta industrial, y con un clúster industrial, agronómico, exportador completamente exitoso. Y eso también se debe a las autoridades y a la formación de distintas organizaciones de productores, de exportadores, llámese Ollemon, llámese Acnoa, llámese Afinoa, donde exportar no es una guerra que uno puede hacer solo, uno tiene que hacerla de forma mancomunada, donde como ejemplo en Estados Unidos los productores de manzana se dedican a producir y ahí encontramos un negocio en Sálex que hoy por hoy, de ese volumen que mostraba Juan, casi el 30% es de manzana y nosotros somos exportadores directamente en Estados Unidos de empresas de 15, 18, 20, 22, 21, 22, 21, 22, 22, 23, 22, 23, 23, 24, 35, 35, 36, 37, 38, goals y en, o, y, o, por nosotros. y le entregan a Salix la comercialización en lugares donde ellos no llegan porque ellos se dedican a producir producir categorías centrales esfuerzos porque ser el llanero solitario a veces es muy difícil y eso es algo que es muy importante, se puede hacer muy buenos negocios pero el desarrollo de una estrategia comercial donde los monstruos que tenemos enfrente son supermercados es el mercado europeo donde los recibos y la producción tiene que tener una calidad para llegar, el mercado americano nos ha demostrado que ya con estándares y además hay que tener una gran consolidación de equipo no se puede ser un uno solo que ataque ese mercado hay que juntarse, hay que ordenarse y ese es porque del otro lado hay grandes grandes intereses hay grandes comercializadores hay grandes supermercados que donde prevén y nos piden una sola organización y una sola estrategia de entrega de fruta entonces quedarnos con con intentar desarrollar de forma individual es un esfuerzo muy grande no han empezado así y han crecido mucho pero también creo que la concentración de la oferta es muy importante para poder atacar un mercado donde hay que llegar con calidad sostenida en un producto difícil las inclemencias del tiempo hacen que la calidad de la fruta no sea siempre pareja no sea siempre estable y los supermercados no te lo entienden el cliente de que está del otro lado quiere que vos le cumplas con las eficiencias este año ha sido un año dificilísimo para el productor dificilísimo para el exportador donde los empaques se cerraban de un día para otro donde la cosecha faltaba donde cargaba si los puertos se cerraban los puertos de destino también estuvieron atiborrados y con problemas de coronavirus y con menos infectores y eso con sobrecostos y después con todas las inclemencias del año donde han ido cambiando distintas cosas pero a todo esto el productor exportador argentino de frutas es un gladiador que ha batido estas batallas las ha ganado y ha logrado poner al limón argentino en todas las mesas de Europa de Rusia de Canadá de Estados Unidos de Brasil de Asia por supuesto que hay que seguir mejorando porque el cocodrilo que se devuelve es cartera y entonces hay que estar en la vanguardia hay que cambiar sistemas productivos hay que cambiar hay que ver cómo hacemos porque las exigencias de la industria de los aceites esenciales y el jugo que antes iban muy de la mano con la fruta fresca hoy hay exigencias mayores que no permiten ciertos residuos que la fruta fresca los tolera pero hace que eso también complique y complique la calidad externa porque uno en la fruta fresca se compra se compra por los ojos después se prueba el interior pero tenemos que competir con algo lindo como cuando vamos a la fiesta nos empinchamos de la mejor forma nos peinamos y nos acicalamos para ir bueno la fruta fresca tiene que ser linda externamente a Argentina le cuesta mucho producir fruta linda los porcentajes de exportación son bajos porque nuestro objetivo es bimodal y eso hace que los costos se eleven y hay que competir en un mercado donde Sudáfrica Chile ahora Perú España en un momento o California o México o Turquía no son chicos fáciles de ganar en esta pelea pero bueno para eso estamos para acompañar para ayudar tenemos mucha experiencia desde Salix en la comercialización de frutas creemos que Argentina ha ganado muchísimas batallas y hoy nuestra posición de argentinos vendiendo fruta en el mundo nos ha dado una cantidad de éxitos y somos orgullosos abanderados de la fruta tucumana y del limón argentino las naranjas del NOA los pomelos por desgracia ya no no tienen un gran volumen pero también el NEA argentino nos ha dado mucha satisfacción pero bueno un poco hablar de la guapesa del exportador argentino es un orgullo para nosotros poder ser el mascarón de prueba de esta nave donde hay que ir a atacar los mercados Alberto no sé si abrimos el espacio para que si quieren llegando preguntas pero hay algo que a mí me llamó la atención en la charla previa que tuvimos con Juan de la simplicidad que parecería estar en el proceso que ustedes tienen armado digamos si yo soy productor y tengo algo que entiendo que quiero exportar es casi como ponerlo en su plataforma me sonaba casi como poner algo a vender en mercado libre así realmente si a ver como dijo como bien dijo Ale nosotros nos especializamos en la comercialización yo siempre cuento que atrás en mi jardín yo tengo un limonero que me da dos limones y yo tengo tres hijos entonces digo ni siquiera puedo abastecer el limón a mi propia familia o sea no somos gente de producción pero como dijo Ale somos muy buenos comercializando entonces y esto o sea nosotros damos nosotros nos definimos de algún modo como una empresa de servicios que damos servicio de comercialización a nuestros productores y servicio de abastecimiento a nuestros clientes entonces ¿qué pasa? esto tenemos que verlo como un gran como ese caño de internet que llega a las toninas y uno se enchufa ahí ¿sí? y automáticamente a nosotros digamos no importa si un productor tiene 10 camiones para vender 2 camiones o tiene 50 camiones ¿sí? porque entra todo dentro de la oferta dentro de la oferta de Salix y nosotros al tener una tan amplia gama no solamente de de mercados como bien dijo Ale hay mercados que llevan grande hay mercados que llevan chicos hay mercados que pagan más hay mercados que pagan menos más exigente menos exigente entonces tenemos un novio para cada este para cada fruta entonces eso está bueno en el sentido de que cualquier productor que no tiene no digo experiencia comercializadora pero por ahí no tiene escala ¿sí? porque digo hay gente que dice che yo tengo 10, 20, 30 hectáreas ¿puedo exportar? claro que puedo exportar ¿sí? o sea tranquilamente lo puedo hacer ahora bueno tengo que aprovecharme ¿vale la pena que yo me haga un empaque? bueno no quizás no entonces hago Fasor en otro lado ¿sí? ahora ¿vale la pena que yo me vaya a recorrer todos los países de Europa y no sé porque se me va a ir un montón de dinero eventualmente sí hay que hacerlo una vez cada tanto para dónde estar pero bueno pero por una por una por un pequeño costo se sube a una empresa como Salix que hay muchísimas en el mundo digamos como dice Ale el orgullo que la nuestra es argentina pero digo y a partir de ahí uno tiene acceso a un montón de mercados a un montón de clientes y de manera bastante ¿no? la pregunta muchos no teníamos idea cómo funcionaba y nos tuvimos que animar porque realmente teníamos tuvimos la necesidad de hacerlo porque no podíamos ir a la zapatería a la esquina o a la ferretería entonces lo único que nos quedaba bueno nosotros tratando de romper este paradigma dentro de esta industria que como te digo es una industria milenaria en el sentido de que Marco Polo hacía comercio exterior de alimentos en su momento entonces y bueno ¿de qué manera? uno puede bajar bajarse la aplicación sacarle una foto al limón que tiene y poner tengo este limón y me gustaría ofrecerlo y a nosotros nos llega una notificación en nuestro digamos en nuestro servidor y a partir de ahí bueno establecemos un contacto una relación y comienza toda la operación ¿no? Bien ahí lo que marcaba Alejandro que es importante yo creo que es fundamental ahora más que nunca este tema de generar alianzas ¿no? en este sentido de hoy más que nunca solo no podemos ¿no? y esta posibilidad de que los productores puedan aliarse con plataformas como ustedes para poder llegar hacia otro mercado me parece que es fundamental y por ahí muchas veces esto no se conoce digamos yo creo que lo primero para comentar o sea gente que empieza a indagar cómo hacer para poder llevar su producción y empieza caminando por el camino más complicado cuando por ahí este tema de que existan estas alternativas es muy importante y hay algo que también me surgía como duda en su momento que creo que es importante compartirlo esto que hablaban de cómo de alguna manera pueden uniformizar la calidad de lo que llega digamos o sea yo ahora me pongo como comprador que ustedes tienen distintos productores que les entregan fruta ¿cómo ustedes se aseguran de que lo que van a entregar es lo lo que ese comprador está esperando digamos con respecto a a ver hay cosas que y por qué contesto yo porque claramente Juan es el IT el fundador y el desarrollador y en mi experiencia es más vengo de de agronomía pese a que cuando me di cuenta que como ingeniero agrónomo técnico y estudioso me iba a morir de hambre me dediqué a la comercialización donde la facilidad de la labia me ha permitido por lo menos hasta ahora no he llegado a comprarme la peluca pero hemos hecho algunas otras cosas pero como decís vos la estandarización de producto en fruta fresca es lo más complicado y por suerte nos hemos dado cuenta que tenemos un aliado enorme que son las redes el whatsapp la foto y poder demostrar qué es lo que uno tiene y sacarlo sinceramente nosotros trabajamos con empresas argentinas que que no te sacan la foto de la caja terminada y como dicen vistiada te arman la caja y te sacan fotos de todas las líneas la línea abajo del medio de y hasta arriba y el producto el cliente entiende lo que le estás mandando ahora bien los productores tenemos que entender que esto es un negocio de largo plazo la estandarización del producto lleva tiempo hay empresas que lo hacen muy bien hay productores que perfectamente pueden tomar ciertos parámetros de estandarización porque además el Senasa estandariza hay un código de exportación argentino que el Senasa fiscaliza calidad aunque está más focalizado a lo que es plagas y sanidad pero el Senasa también fiscaliza calidad no podemos poner una categoría 2 y marcarla como categoría 1 y mandarla en una caja pero también hay aliados hay formas hay yo creo que la experiencia que hay en Tucumán de exportación imagínense que la primera exportación de limones por lo menos lo que a mí me han he aprendido empezó en 1973 y y hoy Tucumán lleva muchísimos muchísimos años de exportación de limón y poder trabajar con eso si Juan no o Lemon o sea el cual vos fuiste este gran artícipe artífice y partícipe digamos es una el otro día no recuerdo con quien lo hablaba no hay en la fruticultura argentina ni hablar no hay una asociación como Lemon la cual pudieron todos empresas que eventualmente son competencia si aunaron criterio de calidad criterios comerciales se hablan comparte información comparte porque saben que Argentina digamos es el líder en el mercado entonces si no se si no se organizan entre ellos y no hay nadie esto digamos me consta por todos los años estoy no hay nadie que haga lo mismo que haga lo mismo en ninguno de los otros clúster ni en el clúster del NOA ni en el valle hacer algo Australia pero Old Lemon son 20 exportadores que hacen el 86% hay empresas por afuera de Old Lemon que también hacen una excelente calidad pero como que Old Lemon ha marcado el estándar de Argentina hay gente que lo quiere hacer mejor vale me parece muy bien pero es difícil estar por afuera de eso entonces la estandarización del producto es algo muy importante pero Tucumán tiene el know-how ya ahí no tenés que ir a buscar algo afuera y además que tiene el know-how de un producto nativo y tucumano como es el limón de Tucumán que tiene características completamente distintas al limón sudafricano al limón español al limón chileno ¿por qué? tiene mejor porcentaje de jugo tiene forma mejor tiene un momento de cosecha donde puede competir hace caja de 18 kilos cuando Sudáfrica hace caja de 15 y man el mundo el limón es en 18 kilos porque Estados Unidos y Tucumán han sido los que han manejado el limón en 18 kilos y eso ¿qué implica? que es un limón más grande compite con Chile en Estados Unidos es un limón con mucho más jugo es un limón a lo mejor con una forma mucho más ovalada que el limón sudafricano que es redondo o el limón chileno que no tiene jugo entonces hay una cantidad de cosas que Tucumán tiene como valores que puede y usa para desarrollar claramente el productor que recién empieza le va va a tener que hacer un poco de rueda en su propio caminar para poder lograr lo que otras empresas han logrado pero claramente me parece que hay formas y hay caminos para hacerlo y Salix como comercializador ayuda y acompaña a esa estandarización porque hacemos controles de calidad a la salida hacemos controles de calidad a la llegada tenemos nuestro know-how y acompañamos y discutimos y sabemos como decía Juan dónde vender el limón chico dónde vender el limón grande dónde el limón más lindo o dónde vender el limón más feo o dónde no mandar porque hay un momento que el costo del limón la fruta es menos del 10 o el 15% del valor de una caja entonces te enviarte el 15% y ir a un mercado donde sabes que te vas a estrellar tenga mano talladora y paremos hay veces hay que mejor desencillar hasta que aclare y que ir a chocar con el Titanic contra el iceberg porque si no te pasa eso que le rompí la frente con la rodilla entonces nos pegamos unos palazos como argentinos donde claramente ser exportador argentina es una actividad que tiene sus demoles no es moco de pavo dentro de todo el proceso desde que el productor entrega el producto hasta que llega ustedes ¿cómo intervienen? o sea alguien tiene o sea el productor tiene que encargarse de poner el producto en determinado lugar y ahí a partir de ahí ustedes entran o pueden directamente ustedes manejan otras partes de la cadena la cadena de exportación es una sumatoria de esfuerzos empieza en agosto cuando la fruta empieza a florecer y termina el otro agosto cuando el cliente lo recibe y uno es responsable hasta que la fruta llega las distintas etapas como decía Juan no hace falta que un productor sea productor empacador para poder armar una caja si no se puede hay servicios de cosecha en Tucumán muy desarrollados hay servicios de fazón de empaque hay transporte del transporte pasa a lo que se llama la consolidación de un contenedor en los puertos de exportación y ahí teniendo una empresa exportadora habilitada por Senasa y con todos los requisitos de los de la FIP y todo eso se exporta y Salix toma la fruta arriba del barco y se diría FOB que es Free On Board o ya consolidada la fruta del barco a partir de ahí Salix comercializa transporta llega al destino se vende se paga según las condiciones pactadas previamente cada mercado y cada cliente y cada proveedor yo siempre digo en Salix que tenemos dos clientes el cliente aguas arriba y el cliente aguas abajo el cliente que hoy es el productor y el cliente que es el que comercializa o el que nos compra pero Salix desde que la fruta llega arriba del barco es responsable y el productor lo acompañamos durante todo el proceso de empaque y transporte con nuestro sistema de acompañamiento de gerencia logística de soportándolo y haciéndole el esfuerzo conjunto y por supuesto que todo esto tiene una parte financiera muy brava porque muchas veces hay que poner y poner y poner para recibir después entonces siempre está la discusión de la parte financiera que también es parte que Salix hace entonces yendo a hablar un poquito menos y resumiendo es el productor se hace cargo el productor exportador se hace cargo hasta la exportación Salix toma la fruta ahí y la vende en el mercado previamente pactado o sea sabemos a qué mercado va la fruta cuando se está empacando no tomamos fruta en el agua y la revoleamos sabemos a dónde va porque es distinto vender un limón en Rusia que lo quieren con un papelito y un sticker a venderlo en Canadá o en Estados Unidos que tiene que tener cumplir ciertos requisitos la fruta no es fungible no podés mover una fruta de Europa a Middle East a Middle East a países árabes o a Asia porque quieren otro tipo de empaque quieren otro tipo de tamaño quieren otro tipo de coloración al arribo por supuesto que el productor tiene que saber que la fruta tiene que llegar en buenas condiciones porque uno lo que vende es un producto fresco no sé Juan si me quedé con algo más nosotros tenemos productores que por ejemplo les gusta si bien dice Ale nosotros necesitamos la fruta arriba de un barco hay productores que dicen no me das una mano y te la llevas de mi galpón entonces nos dejan nos dejan la puerta nos dejan 20 pales en la puerta del galpón y nosotros coordinamos toda la logística mandamos el contenedor lo cargamos y lo llevamos al puerto hay productores que dicen no mirá ¿sabes qué? yo prefiero dejártelo en el puerto de destino de tu cliente ¿por qué? porque a mí me gusta controlar yo trabajo con esta naviera y me gusta y quiero estar yo en control de todo lo que es porque como bien dice Ale nosotros vendemos una vez alguien me dijo la fruta es un producto vivo y durante muchos años me quedo y un día vino uno y me dijo no macho es un producto muerto vos el momento que vos agarrás y cosechás una fruta en este caso un limón a partir de ahí comienza un proceso inexorable de descomposición tardará más tardará menos en mejores condiciones en mejores condiciones pero ese limón va a terminar pudriéndose o secándose o lo que fuera entonces digo a partir de ahí hay gente que es muy celosa de eso y dice no sabes qué yo prefiero yo tener y se lo dejo yo en la puerta de la de tu cliente bueno perfecto también lo podemos hacer en ese sentido tenemos como mucha flexibilidad y después como dijo Ale todo es distinto o sea tienen hoy los europeos tienen un nivel de exigencia en niveles de residuos que son totalmente bueno Ale lo conoce muy bien o sea son muy 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 exigentes a diferencia de lo que puede ser un ruso que no le importa o un árabe digo que tampoco tiene esa esa pretensión o los gringos tienen pero tienen otra completamente distinta entonces si bien los gringos son muy exigentes en lo que en lo que es calidad de condiciones y bioterrorismo y todas estas cosas que han surgido en los últimos tiempos no son las mismas que en los europeos entonces uno también tiene que tener bien en claro esto esto es importante al momento que está arrancando no la campaña la floración o sea que ya empieza a producir bueno para dónde voy a producir si que hablando mal que chimichurri le voy a poner a esto voy a porque voy a ir para acá voy a ir para allá es importante toda esa planificación y nosotros ahí también podemos de hecho lo hacemos o sea con los productores no es que uno empieza bueno el primero de primero de mayo 15 de abril comienza la campaña y vienen y te preguntan y dicen bueno no lo venimos hablando de antes como ven como ven los mercados bueno una particularidad que tiene este producto que tiene una inelasticidad muy muy fuerte o sea esto que quiere decir que las que las cantidades consumidas siempre van a ser las mismas si el limón está barato la gente no digo no hace más limonada porque el limón está barato ¿sí? y después del mismo modo uno piense uno yo agarro me gasto achura chinchuline cerdo me gasto hoy miles de pesos enarmar todo un asado para mis amigos ¿sí? ¿y qué importa si el limón vale 30 pesos el kilo vale 300 si en el peor de los casos si vale 300 va a costar un limón 75 pesos ¿y qué? ¿y no voy a poner un limón? entonces digo siempre va a haber demanda para ese limón esa particularidad también hace que haya que tener mucho cuidado con los mercados porque donde se inundan los mercados la gente ¿qué hace? nada tiene que revolverlo pues se tiene que sacar encima porque atrás encima está vendiendo más limón es muy complicado todo el proceso el proceso de comercialización y a partir de ahí lo que hay lo que juega mucho sí es la experiencia y ahí nosotros y toda la gente por eso irse de este negocio nosotros los que estamos adentro siempre nos cuesta mucho porque todo lo que pasé las que pasé los mercados la buena la mala eso tiene muchísimo valor muchísimo muchísimo valor recién nombrabas Alejandro un tema que es relevante que es el tema este de la financiación digamos de la parte financiera que está asociada con este negocio desde que uno tiene que ir invirtiendo para después recuperar en un plazo que no es corto ¿tienen alternativas que manejen ustedes para ayudar en eso a los productores? últimamente hemos hecho un acuerdo con una empresa de pañuelos para llorar entonces lloramos juntos pero hablando seriamente realmente entendemos mucho la posición del productor porque nuestra extracción primero todo porque somos comercializadores y sabemos cómo es el proceso comercial donde un productor viene poniendo invirtiéndose desde hace mucho tiempo varios meses aparte de años de la planta y todos los costos que eso tiene entonces buscamos habitualmente clientes y formas comerciales para poder lograr el menor esfuerzo posible hay mercados y clientes donde parte de la rentabilidad van de la mano también de la financiación venderlo a un supermercado es más largo venderlo a un cliente que paga el 90% contra documentos es más fácil por la parte financiera a veces el cliente quiere quedarse con mayor rentabilidad porque hizo adelantos hizo esto hizo lo otro pero cada productor como conoce la horma de sus zapatos y cada negocio pero no estamos agentes buscamos soluciones financieras acorde a nuestras posibilidades de clientes y somos lo que más somos somos transparentes entonces eso hace que cuando a mí viene un productor y me dice che Ale vamos a tener que hacer esto negro no te peines para la foto porque esa foto no está o sea querer cobrar anticipado el mejor negocio hay momentos que se dan hay momentos que no se dan cambia durante el año pero lo que más lo más importante es saberlo por adelantado el productor creo que lo que más le preocupa es que le mientan que no le digan la verdad cuando larga entonces si vos tenés que saber que tenés que correr una maratón 42 kilómetros te preparás para la maratón lo peor que te puede pasar es que che no vamos a dar una vuelta de una hora y media y te das cuenta que te pusiste a correr una maratón entonces con respecto a tu pregunta si Salix si Salix tiene soluciones financieras en la manga que van a solucionar el problema financiero de los productores claramente te digo que no lo que sí te lo entonces donde me digas que vamos a necesitar esto lo podemos encuadrar al negocio con las condiciones financieras que necesitas todo adelantado va a ser un volumen muy chiquito todo a fin de año venderlo en supermercados puede ser enorme pero a lo mejor te fundís en el camino entonces sabiendo cómo está el otro uno Salix idea el traje que vas a usar y en el medio le metemos ahí el negro levantó porque no le pegué no, no, no pero es importante entender que es casi la competencia o sea Argentina como país tiene un serio problema de financiación donde un productor o cualquier pyme digamos sin hablar particularmente del entero fruto y hortícola tiene dificultad en el acceso a la financiación para capital de trabajo ¿sí? entonces uno que necesita bueno che pagame más corto porque yo no llego necesito necesito pagar las cajas porque aparte voy a comprar las cajas y el de las cajas quiere que le pague que le pague calla y tacataca y el del agroquímico quiere negocio y llega el viernes y el cuadrillero quiere que le pague ahí el camionero viene este me cargó volvió y vino y viene y pidió la plata ahora ¿con quién competimos nosotros particularmente Tucumán? con Sudáfrica ¿sí? ¿los africanos? nada o sea partamos que el productor sudafricano tiene acceso a una línea de crédito de X miles este de dólares para hacer frente a todo lo que es su capital de trabajo ¿entiendes? entonces ¿qué hace? va al cliente y le dice ¿cuánto vale una caja? más de 20 dólares ¿cuándo te la pago? págamela a los 30 días que te llegue la mercadería va un argentino y dice ¿cuánto vale la caja? 20 dólares lo mismo que un sudafricano sí, pero es buenísimo ¿cómo querés que me la pague? no, págamela por adelantado entonces el cliente agárralo mire y dice ¿pero cuál es el negocio que hago con vos? digo me cobran lo mismo y te tengo que pagar te tengo que pagar más rápido ¿no? entonces ahí es donde dice Alejandro y dice bueno uno tiene que bajar ¿qué hace? tengo que resignar rentabilidad ¿sí? entonces lamentablemente esta situación financiera que tenemos como bien dice Ale nosotros ¿podemos solucionar problemas financieros? no ¿podemos ayudar? sí ¿cómo? bueno con la inventiva que tienen los argentinos siempre para hacer negocios o sea con esta cosa que siempre sabemos que nosotros los argentinos logramos destacarnos en el mundo hay una cosa que yo veo en la feria una de las ferias más importantes que es la feria de Berlín que los 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 colegas nuestros de otros países dice yo no entiendo yo los escucho ustedes argentinos y dicen permanentemente no que la industria que se va a pique siguen acá teniendo 40 50 empresas está todo el mundo ¿viste? yo les digo mirá nosotros ¿qué es eso? somos laburantes o sea no nos queda otra no bajamos los brazos siempre le buscamos la vuelta o sea bueno imagínense en estas situaciones que tenemos de turbulencia cambiaria no quiero hablar demasiado pero digamos las alquimias que uno puede llegar a hacer para lograr un poco este de rentabilidad y competir en los mercados esas cosas que uno va y les explica en otros lados no lo pueden entender o sea no les entra en la cabeza y bueno son todas las cosas que tenemos que hacer para ser un poco más competitivos ¿no? bien y yendo ya hacia la parte de lo que sería el final de este proceso como lo voy imaginando en el esto se paga después de la entrega ¿qué tranquilidad tengo yo productor que voy a cobrar eso que entregué ¿cómo interviene Salix en eso en esa parte? bueno nosotros tenemos primero tenemos instrumentos este seguros de cobranza ya tenemos todas nuestras carteras de clientes este cubierta con una póliza global que tenemos básicamente una póliza global que dice Alberto Fruz en España bueno yo le voy a vender entonces le pregunto al seguro ¿cuánto crédito le puede dar a este señor? me dice mira le podés dar 100.000 euros bueno listo entonces después veo si una parte me la paga adelantado otra no bueno llega 70.000 euros listo sin ningún problema Alberto Fruz se va bueno yo tengo cubierto eso o sea un seguro de cobranza como si fuese un seguro del auto si yo si yo choco con Alberto Fruz Alberto Fruz no me paga a mí me termina pagando el seguro entonces eso eso nos da a nosotros mucha tranquilidad para trabajar con un montón de solvencia además de que nosotros tenemos un montón de capital propio invertido en este negocio y es el que nos da solvencia y sobre todo y acá lo más importante tiene que ver como todo en la vida con la reputación que tiene uno entonces nadie y esto es un buen consejo que uno puede dar cuando uno quiere empezar a exportar pregunten pregúntenle aparece uno y te quiero comprar limón y vos quién sos y a quién le compras y a quién y dónde y cuánto tiempo y bueno yo le compro a tal en Tucumán bueno no tengas miedo de levantar el teléfono y llamar a tal y preguntarle la pregunta vos le vendés a este fulano sí y qué tal este paga sí sí me paga bueno listo y tengo referencia digamos como no en la vida yo lo que veo muchísima gente y esto tiene que ver con esta cosa de la no cooperación la celosía tengo un cliente ¿sabes quién es tu cliente? o sea quién es a quién le vende algo por eso también decíamos che está bueno en algún momento ir a visitarlo para ver porque encima hoy en esta época de hipertecnología ¿sí? cualquiera junto a los mangos se compra un website hace una cosa divina 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 y parece y por ahí es un es un changuito que está atrás de un escritorio tirado en un mercado qué sé yo en el medio de Kuwait pero digamos yo a ver esta no yo no me la imaginé yo la vi o sea tipos que me querían con Manuel dice que yo terminaba en medio de un mercado que conozco hace un montón bueno Ale de estas a negro tiene millones que vaya y termina haciendo y decís menos mal que no le vendí a este tipo otro otro tipo que vos vas y lo ves y decís che bueno la gente tiene ves instalaciones ves cosas y bueno eso también te da te da te da seguridad por eso nosotros también mostramos mucho y generamos mucho mucho material audiovisual de las cosas que hacemos nosotros estamos en un montón de ferias y la gente está y nos reconoce y eso es importante es importante siempre un consejo que yo le podría dar diciendo un poco cuál es la temática de cómo hace uno para exportar es eso no tenga miedo de preguntar a qué le estoy vendiendo porque hay casos Ale se ríe porque debe tener cuentos hasta las 6 de la tarde por supuesto ya lo dijiste cuando la experiencia es un país que te da cuando te quedas pelado pero la seguridad del cobro que es la pregunta tuya Alberto como dijo el negro el negro Juan el negro porque se hace negro pero está canoso acá que vos lo hubieras costado no es que está nevando en Buenos Aires es que está canoso pero tengo todas las tejas tengo entonces cuando uno cuando uno tiene el seguro de cobro que te permite cobrar aunque y lo que es muy importante yo no conozco a nadie que exporte mala calidad perdón que exporte buena calidad y no cobre a nadie porque te puede fallar la fruta te puede pasar algo pero si vos sos un producto exportador con buena calidad con reconocida trabajando bien la gente se va a pelear por tu fruta y es así a mí no me la cuente cuando sos chico y se va a pelear por tu fruta el exportador grande se va a pelear por tu fruta el cliente final se va a pelear por tu fruta y vas a agregar valor cuando te juntes con otro chico ahora me parece que lo que es muy importante señores productores exportadores hagamos calidad de fruta hagamos calidad seamos serios en lo que metemos en una caja el proceso comercial no es un cuco si partís de un buen producto y eso Argentina lo sabe hacer hay profesionales de empaque hay profesionales de cosecha hay profesionales del transporte hay profesionales en la comercialización hay profesionales productores y hay muchísimos ejemplos de éxito muchísimos ejemplos de éxito en Argentina y lo podés ver tomando café en Tennessee tomando café en la plaza tomando café en cualquier lado que hay tipos que les va bien exportando sean chicos medianos o grandes ahora si buscas escala si sos un tipo que se puede asociar con otro si podés llegar a armar una estrategia comercial con uno si te podés sentar en una mesa a compartir experiencias como Lemon si podés ir a tirarte de los pelos de Acnoa entonces me parece que va a ayudar y la seguridad de cobranza cuando haces un producto serio y bueno te puede fallar una vez un tipo pero ese tipo que te falló a vos una vez seguramente le falló a algún otro en Tucumán y como dice Juan sentate y pregunta si lo conoces a Pirulo yo no lo conozco pero me contó fulano que lo mató y vos haces un buen producto ahora si vos pones en una caja algo que no anda bien ni el mejor cliente te va a pagar bien porque tu producto no es bueno entonces teniendo un buen producto me parece que tenés una fortaleza contra los buenos y los malos los malos en una mesa de café te puedo nombrar siete empresarios tucumanos que tienen tanta experiencia como yo más y no van a tener ningún problema de contarte quién fue el que en algún momento le dejó el chaleco agujereado y si cuando vos te entras a una mesa y me preguntás a mí che lo conoces a Pirulo Fruits de Holanda y te digo guarda no a mí me viene cumpliendo bien pero guarda porque en algún momento el escorpión pica puede ser en Holanda o en el mercado central de Buenos Aires o en el mercado de Córdoba nadie no no tenés que irte muy afuera para conocer uno que no pague pero también tenés productores que adentro de una caja ponen fruta excelente hay muchísimos en Argentina y algunos que se hacen los vivos y hacerse el vivo en este negocio es perder plata entonces yo lo que digo es la seguridad de cobro partiendo de un buen producto es muy difícil que te fallen por supuesto que tenés que tomar tus recados seguro de crédito empresas serias pregunta quién es asóciate con alguien que ya conozca la experiencia vale y creo que eso es lo que tenemos que poner en la mesa bien a mí después de escucharlo me queda toda la sensación de que es muy sencillo exportar digamos se me salió un cuco que era este por ahí tengo algo que es valioso y quiero ver porque hoy día cualquiera se plantea cómo hago para que lo que produzco se convierta en dólares digamos básicamente ¿no? y este tema a partir de lo que ustedes nos cuentan esa es la sensación que me queda así que las invitaciones para todos los que nos escuchan a sacarse por ahí esos fantasmas y ver cómo se puede avanzar en este camino no sé si ustedes quieren ir cerrando con algún otro comentario sí no a ver un concepto que tengo de esto tenemos que entender a la exportación obviamente que aparte como una fuente de ingreso de divisas al país que es súper importante pero es independiente si el dólar vale 80 o si vale 200 lo que tenemos que entender es que estamos comerciando con el mundo entonces nos abrimos a 7 mil millones de potenciales consumidores esa es la parte importante porque hoy coyunturalmente hay un tipo de cambio que es hiper extra competitivo pero en otros momentos todos sabemos que no todos sabemos que ni hablar en la época del 1 a 1 pero bueno 2015 16 o 16 17 con un tipo de cambio que estaba atrasado lo que es importante es entender la exportación como una ampliación de mercado o sea apertura de mercados internacionales para los productos nuestros que obviamente lo que es la moneda dura o sea el ingreso de divisas nos da mucha más previsibilidad pero hay que entender como dice Ale hay que producir buena fruta y hay que ser competitivo en lo que es la producción y hay que ser eficiente o sea hay que producir bien hay que producir mucha tonelada por hectárea hay que encontrar el buen mix entre fresco e industria saber cómo cargo o sea la gran diferencia de esto arranca del momento que uno empieza a producir o sea el limón que termina en un mercado y que termina en una caja el limón o cualquier frutal que termina en una caja es producto no de lo que terminó haciendo no de lo que terminó haciendo un embalador en una en una línea de selección sino lo que lo que comenzó haciendo el productor este en el momento que comenzó la campaña las aplicaciones que hizo la selección de fruta cómo ralió cómo en qué momento cosechó este bueno etcétera etcétera eso es importante este y y esto ver la exportación como una gran apertura o sea una apertura extra a grandes mercados hay momentos como en este momento que el mercado interno está quizás mucho más fuerte bueno está bien pero bueno tenemos que entender que tenemos 40 millones de argentinos que tenemos 7.5 billones de personas en todo el mundo Ale dijo limón argentino llega a todos los mercados este Japón cuando China sea lo que la importancia que tiene China China por ejemplo para la cereza chilena ojalá nosotros tuviésemos un mercado un mercado como ese ¿sí? que nos paga que paga que paga un precio premium entonces nosotros decimos bueno vamos a una fruta de primera que nos la va a pagar bueno y eso eso yo creo que que con Old Lemon que repito es un gran caso de éxito no solo para la fruticultura argentina sino para para este el ambiente empresario argentino uno no ve esto todos los días o sea empresas que son directamente competidoras a veces sentadas este charlando definiendo estrategias eso me parece que que es para borrar sobre todo digo y para terminar tantas veces que se vilipendia ¿no? al empresario argentino y se lo trata de chanta de ventajista de todo eso me parece que es un ejemplo este que las cosas se pueden hacer bien y con todos los vaivenes que puede tener la economía argentina que el dólar vale 15 80 200 o vale 1 a 1 siempre digo la industria limonera tucumana no paró de crecer ¿no? bien Alberto solo para concluir me quedé con la idea resonando tuya de que es fácil exportar yo creo que exportar es fácil es fácil siempre y cuando todos los actores de la cadena podamos trabajar de forma malcomunada y el actor de la cadena hoy lo decía Juan a lo mejor de una forma un poco más prolongada pero está el productor exportador está las asociaciones está el estado desde su rol de control de calidad y a su vez desde su rol de apertura de mercado entonces creo que es muy importante la presión sobre los el estado para que podamos abrir mercado para que podamos hacer TLC lo importante de un acuerdo Unión Europea Mercosur lo importante de tener a lo mejor un acuerdo fiscal de exportación un tratado libre de comercio con Asia con China un tratado los problemas que podemos tener si hacemos tratamiento de frío a todo limón a dos grados a un grado que llegue manchado entonces me parece que exportar se ha hecho mucho más sencillo que lo que era antes una tarea epopeyica hoy con los containers con las comunicaciones con las redes señores hoy estamos hablando de nosotros tres con una gente atrás escuchándonos cada uno de su casa y con una computadora y eso te pasa con un cliente te pasa con el banco te pasa con la proveedor se ha facilitado muchísimo ahora es importantísimo que cada uno haga bien su trabajo el productor exportador las asociaciones de empresarios las asociaciones Obispo Colombre ha tenido un valor importantísimo en el tema de Mancha Negra en el tema de cómo manejar los acuerdos que el INTA y el SENASA ha generado cómo hacemos para poder atacar distintos mercados estudios es una tarea se ha simplificado tiene su complejidad de vender un producto argentino a 20.000 kilómetros de distancia o a 7 horas de camión o a 45 días de tiempo de tránsito pero señores Argentina lo hace desde 1973 con el limón y lo hace bien y hemos ganado plata hemos pasado por muchas hemos tenido dólar como dijo unámonos en las mesas que hay que sentarse unámonos y vengan no unámonos y vayan como decían otros unámonos y vengan excelente bueno les agradezco mucho Juan Alejandro y a los que nos estaban los que están escuchándonos y esperemos encontrarnos pronto y mi saludo también mi agradecimiento a Daniel Calvo que es uno de los socios de Salix que es el que ha permitido ir generando esto Daniel vive en Tucumán así que no quería dejar pasar esta oportunidad para agradecer nos vemos un gran abrazo un saludo a todos hasta luego